Hola, ¿qué tal? Soy Jaime, monitor de hoy del polio deportivo de Aldaya y hoy os voy a dar la clase de pilates. Va a ser suelo, el otro día encima de pie, hoy va a ser suelo completamente y como el otro día igual vamos a hacer ejercicios básicos, adaptados a todas las personas, con lo cual, con un poquito de esfuerzo y ganas, los hacemos. Así que voy a dar una toalla con un poquito similar para estar en contacto con el suelo y empezamos. Venga, espalda recta, inhalo, exhalo, bajo vértebra, vértebra, inhalo, crezco, exhalo, subo, inhalo, voy hacia delante, poquito a poquito, empezamos comenzando, vértebra, vértebra, cumbares, dorsales, cervicales, inhalo, exhalo, venga, nos desenrollamos, vértebra, vértebra, crezco, crezco, me estiro, aguantando, agarro rectitud en la espalda. Y última, pero más lento, más lento, más lento, voy gastando lento, controlando ese gesto, vértebra, 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 perfecto. Brazos a los lados. Flexiono piernas, inspiro en mesa, exhalo, subo la cabeza, miro el ombligo, brazos a los lados. Tranquilamente, manteniendo recto, ando recto las piernas, cojo y echo aire, puedo ir dando la vuelta a las palmas de las manos. Venga, eso es, aguantando, intentando que el cuello trabaje por delante, nunca por detrás, si tiráis mucho hacia delante, hacia el ombligo, la cara, os va a durar el cuello por detrás, y eso no lo buscamos. Aguantamos un poquito, sin que la espalda se vaya del suelo, se despegue, se curve, eso es, aguanto en isométrico, bajo, descanso, respiro, muy bien, pies puntitos, manos conectadas con el suelo, inhalo, y exhalando, arriba, cadera, inhalo, bajo, y exhalo, subo. Venga, inhalo, bajo, y exhalo, subo. Eso es, y última. Me quedo arriba aguanto isométrico, venga, desde ahí voy a estirar pierna derecha, y luego la izquierda hacia delante. Exhalo al estirar, inhalo, preparo gesto, inhalo, eso es. Y una más con la pierna izquierda. Muy bien. Piernas en mesa, subo la cabeza, miro el ombligo, brazos a los lados. Desde ahí, solo movimiento de brazos hacia atrás. Inhalo. Cojo aire aguantando esa posición isométrica, del tren inferior, de las piernas. Eso es. Inhalo. Incluso puedo subir un pelín más. Inhalo. Inhalo. Y última. Hecho, he hecho, he hecho todo el aire, todo, todo aguanto. Aprieto, he hecho el aire, me vacío, descanso. Muy bien. Otra vez, cuente, venga, vamos intercalando los ejercicios, ¿vale? Ya porque es una sesión limitada, con lo cual intentamos mezclar un poco para que salga un poco decente, que no tenemos tiempo. Venga, inhalo, y exhalando, subo arriba. Desde ahí, pierna derecha arriba, y voy a dibujar círculos. Intentando aguantar conectadas las manos e intentando que el cuerpo se mueva lo menos posible, solo la pierna que estamos trabajando esa articulación de la cadera. Inhalo. Y última. Cambia el sentido de los círculos. Eso es. Hace falta que tengamos ese control postural para que el cuerpo no se tan mal. Descanso. Cambia de pierna. Intentad eso, aguantar ese trabajo. En puente, con la cadera bien arriba. Inhalo. Preparo. Exhalo. Estiro. Círculos hacia adentro. Igual, manteniendo paso. Tenemos las manos que se conectan con el suelo. Eso es. Muy bien los círculos. Cambia el sentido. Aguanto. Conecto todo el cuerpo. Ese círculo. Perfecto. Volvemos al abdomen. Piernas en mesa. Subo la cabeza. Miro el ombligo. Desde ahí, vamos a hacer un expiramiento de las piernas. Pies en flex y las manos hacia la punta de los pies si puedo. Si no, no estiré de todo. Ahora sí. Lo que me interesa es la espalda. Que no se arquee. Y que no tenga una tensión excesiva. Inhalo. Cojo aire. Inhalo. Dos más. Y una última. Aguante isométrico. Intentando que estiren bien mis piernas. Aguanto. Aguanto. Eso es. Descanso. Muy bien. Poquito a poquito. Gestos controlados. No hay prisa. En pilates no tenemos prisa hoy. Que estén los gestos bien controlados. Venga. Subo la cabeza. Miro el ombligo. Abrazo. Rodilla derecha. Pie estirado hacia delante. Pondos hacia los lados. Inhalo. Cambio. 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 Tiro bien. Cambio. Cambio. Tiro con garras. Aguantando esa rodilla hacia el pecho. Y el pie estirado de frente. Y última. Eso es. Muy bien. Seguro que estés haciendo perfecto. Venga. Ponte otra vez. Brazos a los lados. Pies juntitos. Inhalo para preparar. Y exhalando. Arriba. Desde ahí. Pierna derecha. La vertical. Y ahora. Inhalo. Y exhalo. Subo. Una. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Y cinco. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a hacer el roll up y el roll down. Enrollarse más lentos por guía. Vamos en cansancio un poquito. Estiro. Cresco. Inhalo. Venga. Lo de antes. Pero más lento. Inspiro. Espalda hacia delante. Pecho hacia delante. Y bajo. Lento. Lento. Controlo. Me quedo en esa posición. Aguantando. Venga. Inhalo. Subo. Subo. Braco y bajo. Aguantando. Venga. Subo. Subo. Siempre un pelín. Eso. Cuarenta y cinco grados más menos. Va a trabajar el abdomen. Que no duela la espalda. Te lo controla con el abdomen. Y bajo. Lento. 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 Muy bien. Muy bien. Venga. Y el último. Posición boca arriba. Subo la cabeza. Miro el ombligo. Brazos a los lados. Desde aquí lo que vamos a hacer es intentar llevar los brazos un pelín hacia atrás. Las piernas un pelín hacia delante. Cuanto más fuertes estemos sin que nos se nos arquee la espalda, más podremos ir. Me explico. Modo fácil. Un poco. Y vuelvo. Modo medio. Hecho el aire al realizar el gesto. Cojo aire para preparar. Difícil. Venga. Cinco veces. Dos. Tres. Cuatro. Aguanto. La espalda debería estar pegada. Debería estar trabajando el abdomen. No se despega la espalda. Descanso. Muy bien. Vamos a ejercicios los laterales. Eso es lo que quiero. Sobre todo el control de la zona media. Como el otro día. Una mano es la almohada. Un brazo. Otra es la de apoyo. Venga. Vamos a subir y bajar la pierna al máximo. El pie. Control. Rectitud de la espalda. Dos. Venga. Tres. Que no se vaya. Cuatro. Para eso está este brazo. Cinco. Círculos amplios. Uno. Dos. Venga. Amplio. Tres. Cuatro. Cambia el sentido de los círculos. Uno. Intentad que esté alineada la espalda. Dos. Que no se vaya la cadera. Tres. Alforma un poco. Pero aguantamos. Venga. Última. Eso es. Y hoy. Vamos a levantar las dos piernas a la vez. Si no puedo, hago el primer ejercicio. Solo levantar una pierna. Inhalo. Cojo aire. Intento no tocar el suelo. Venga. Eso es. Y última. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer en esa secuencia de tres ejercicios. Hacia abajo. Venga. Hacéis la croqueta. Que estéis cómodos, cómodas. Que vamos. Palmas. Le apoyo. La otra es la almohada. Venga. Primero voy a hacer lateral. Arriba. Una. Rectitud de la espalda. Dos. Que no se vaya hacia adelante. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Círculos hacia adelante. Hacia adentro. Eso es. Amplio. 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 Y última. más, amplio, cojo y exhalo, muy bien, y el tercer ejercicio, venga, intentando levantar las dos piernas, cojo aire, si no podéis, elevad solo uno, hacéis el primer ejercicio, ¿vale? El primer ejercicio era levantar una pierna, segundo, círculo dentro y fuera, y este tercer ejercicio, venga, intentamos sin que se vaya, que no se arque excesivamente, y último aguanto, descanso, muy bien, pasamos ejercicios boca abajo, manos a los lados, ¿vale? Frente, en el suelo, desde aquí, las manos a los lados de los hombros, codos en el suelo, no vamos a despegar hoy, codos, significa, inhalo, y exhalando, despego todo lo que pueda, no tiréis de cuello, y bajo, inhalo, Ese es, intentando llevar la zona media entre escapular, hacia el techo, subo, subo, como si me enchepase un poco, venga, y última, me quedo, aguanto, aguanto, descanso, descanso, muy bien, mano a la frente, ahora lo que vamos a hacer es, estirar brazos hacia delante, círculos ángulos, y llevo las manos hacia las axilas, intentando no tocar con las extremidades del suelo, me explico, inhalo, exhalando, estiro, círculo, axilas, deshago el gesto, 1, cojo aire, voy, deshago el gesto, 2, hacemos 5, voy, 3, crece, 4, crezco, 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 5, y 5, muy bien, muy bien, seguro que lo habéis hecho perfecto, estos ejercicios consisten en crecer hacia delante y hacia detrás, vale, no en tirar, tirar una hiperestensión expresiva de momento, vale, ahora con los brazos estirados delante y piernas hacia atrás, vamos a elevar las cuatro extremidades y elevar un pelín más y descender alternativa valiente a las extremidades, parece como si se nada se acrola en un estilo así, una alternancia, vale, brazos, inhalo, y exhalando, despego y desde ahí, agrego, cojo aire y echo, otra, descanso, muy bien, desde ahí, con cuidadito, nos llevamos, culete encima de los talones y estiramos un poquito, la zona lumbar, siempre, especial cuidado con esa zona, delante, venga, cuadrupedia, gato, para mí un ejercicio considero, llamámoslo obligatorio, para tener conciencia, anteversión, retrocesión médica, flex extensión, el movimiento de la columna, venga, inhalo, y exhalo a la vez que realizo esto, pero me interesa que las vértebras, la columna de la vuelta sin dolor, tengo que ver el límite, donde van mis vértebras, vale, perfecto, posición neutra, desde esa posición voy a estirar brazo derecho, pierna izquierda y aguanto, 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 eso es, cambio, eso es, cambio de extremidades, eso es, rectitud, ojo ahí, cambio, cambio, eso es, estiro brazo derecho, pierna izquierda como al principio, aguanto, y ahora vamos a cambiar solo el brazo, pongo mano derecha, estiro brazo izquierdo, vuelvo a poner mano izquierda y estirar brazo derecho, repito, cojo aire, eso es, y última vez, perfecto, ahora el otro lado, vale, significa sobre la pierna izquierda, para ello, estiramos brazo izquierdo, pierna derecha, cojo aire, y exhalando, cambio la mano, subo derecha, izquierda al suelo, cambio, manteniendo esa pierna derecha estirada, inhalo, cojo aire, y última, aguanto, aguanto, si se me ha quedado un poco el pie, subo, descanso, oí la música, la paro, y volvemos, no va, va perfecto, seguimos sin música y se nos ha ido, si no ponéis una música de fondo en casa, venga, ahora lo que vamos a realizar es, tríceps, para ello, desde cuadrupedia, voy a llevar pecho hacia las manos, manteniendo la neutralidad, ni excesivo, ni excesivo, inhalo, una, dos, codos a las costillas, tres, y una más, muy bien, relajamos sus muñecas, está hecho, el último, vamos a intentar hacer una plancha, luego libre y terminamos, para hacer la plancha, quiero manos paralelas, rodillas, en el suelo, los dedos, y lo que en la plancha vas a intentar es que esto, que el gato funcione y se mantenga en posición neutral a la espalda, vale, para ello, inhalo, conecto, empujo, exhalando, llevo un pie, llevo otro, eso es, cojo aire, una, inhalo, intento mantener la espalda lo más recta posible, sin que se me vaya la cadera, sin que se me vaya el abdominal, voy, podéis seguir cambiando los pies, me da igual, voy a ser distinto, lo que me interesa es esta posición, y la aguantamos ahora, una más, perfecto, muy bien, venga, y por último lo que vamos a hacer es un poquito de equilibrio y terminamos, venga, un poco en diagonal, para que se vea, equilibrio, más para adelante, desde aquí, como el otro día, separo manos, me interesaría que ya este ejercicio lo controlemos, voy a hacer giros, hacia un lado, inhalo, cojo aire, al otro lado, eso es, y última, perfecto, y último, me gustaría que intentaseis el de rodar como una pelota, vale, para eso hay que intentar la espalda estar donde habla y a modo de radio de bicicleta, como si fuese la ronda, estar conectada a las tranquilidades, vale, venga, vamos a intentar bajar y subir sin llegar a la cabeza ni al cuello, voy, y mantengo el equilibrio, cuidado con eso, inhalo, venga, dos, ya para volver a la calma nos viene genial ese ejercicio, tres, cuatro, si no, sale con tranquilidad, muy bien, por hoy hemos terminado, vamos a estrenar un poquito, abrazo, pierna derecha, venga, eso es, con ganas, conectado, cambio de pierna, venga, eso es, tiro, intentando llevarme bien la rodilla hacia el pecho, vale, abrazo las piernas, un poquito lateral, sensación bien en la espalda, a ver que tal va, y ahora hacia adelante, hacia atrás, como hemos hecho en el rodar, y en una hecha nos sentamos, estiro pierna derecha a intentar coger la punta que no llegó al gemelo, siempre que tire la pierna por debajo, pero no tire excesivamente la espalda, sino espalda más recta, más recta la espalda, así duele, cambio, la música, se ha estropeado la música, no sé qué ha pasado, intentaré verlo para la siguiente sesión, ya se ha empezado a sonar un ritmo raro, raro, venga, un poquito la cara interna, venga, por la cadera, por el interior, os recuerdo, una zancada buena, y bajar el centro de gravedad, vale, ahí, aguantando eso, pie hacia adelante, hacia abajo, podéis apoyar, me da igual, hay gente que incluso tiene flexibilidad y pone los codos en el suelo, si tenéis más flexibilidad, podéis hacerlo, cambia de pierna, venga, eso es. Si os ha sabido a poco, lo que tenéis que hacer es repetir la sesión, venga, voy un poquito aquí, relajo, solo con el peso de los brazos, sola, cojo ahí y esto ahí, ya es que intento normalizar, un poquito, crezco, empujo, venga, codos hacia atrás, pecho hacia delante, tres cargas de aire, nos vamos, cojo aire, otra, y última. Nos vemos otro día.